¡Hola! Hola Chucky Mira A ver A ver A ver A ver A ver Estamos comprando algunas cositas buscando Hola Hola Chucky Empieza a ahorrar por favor sigan viajando a la India conmigo Adios ¿Cómo estamos? Todo muy bien ¿Qué te gustaría decir a ver que viajen los latinos a la India? Que vengan muy pronto para disfrutar sobre todo el clima que ahorita está increíble ¿Pero con quién tienen que viajar? Y fue por las indias ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Córrele! Ya cerraron He estado usando mis calzoncillos ¡Pero bueno! ¡Vamos a buscar! 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 ¡Vamos a buscar!